Me parece correcto, le damos la bienvenida a Magali Medina. Y se puso la lentejuelas. Oye, Magali, parece que ese backstage está intenso. Ha pasado 18 años y sigo con los mismos pasos. Pero ha mejorado. Magali, gracias por estar acá. Cuéntanos un poco la institución a la que vas a ayudar. El Instituto Nacional del Niño de San Borja, que están ahí. Bueno, ¿te parece si le contamos un poco a la gente la historia? Pero es claro, contémosla, porque de verdad hay una gran labor ahí. Los niños que tienen las enfermedades más complejas, sobre todo niños recién nacidos, con enfermedades que ustedes jamás imaginaron, llegan ahí a cuidados intensivos sobre todo y les salvan la vida. Literalmente, literalmente. Beto, acompáñanos, por favor, para presentar a esta institución. Hacen un gran trabajo en la institución. Y como dice Magali, muchos niños son cerrados ahí. Buenas noches, buenas noches. Yo en realidad tenía la ilusión de que en este programa me iban a poner a bailar con Magali. Pero no, no ocurrió, no se me hizo. Y encima me robas el show, te caes. No, ese fue un pasito de baile. Oye, ¿no se supone que yo debo de caerme? Aprendo de las maestras, pues. Sí, claro. Aprendes a tener titulares. Ha sido trending topic en el Twitter con tu caída, por supuesto. Bueno, pero yo creo que... Eso estaba en la Biblia del formato. Sí, claro, ese es el abecedario, ese es el abecedario. ¿Qué vas a bailar y con quién? Voy a bailar con los licenciados y las licenciadas. O sea, como colita. Sí, ¿no? Como colita. A ver, a ver, ¿saben qué? Este programa, este programa Beto Magali, se llama Siete Deseos. Y tú acabas de expresar, de tu boca salió, que uno de tus deseos... Ha habido dos sueños, ¿no? Sí. Uno quiere conocer a Yasmín, el otro quiere bailar con Magali. ¡Suelte la música, Tiche! Perdón, 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 perdón. Vamos a limpiar la casa, vamos a... Otra, por favor. Es así. Oye, oye. Me hubiera agachado, pero la rodilla me está doliendo. Vamos a probar otro ritmo. Quiero ver la versatilidad. Otro ritmo. Quiero ver la versatilidad de nuestro talento. Salsa. Bueno, nos queda claro que la salsa no es su fuerte. Otro, 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 ahí está. Ese, 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 ese. Bien. Nos queda más claro aún que la bachata no la conoce. El último, el último, el último, el último ritmo. Ya con esta la hacen, vamos. Último ritmo. Estoy preocupado porque la señorita se va a casar en unos días. ¿Qué estamos haciendo? Es cierto. Estamos entrenando, le estamos entrenando para el matrimonio, para la fiesta. Él va a entregar al novio. Al novio. Usted va a entregar al novio. Va a entregar al novio. Vamos a presentar a la institución mejor, Beto. Por favor, por favor. Bueno, Magali va... Aire, aire. Aire, aire. A ver, ambulancia. A mí me dijeron que esta noche, ya, pues, cumple tu deseo. Mi deseo personal, egoísta, disculpen, es ser una bataclana. ¡Wow! Estoy en camino, ¿sí o no? Con el plumero. Por algo se empieza, por el plumero. Bueno, Magali baila por el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no es verdad? Y mientras, retomamos un poco de oxígeno, vamos a ver el video, adelante. Amador toca la quena durante horas, tratando de alegrar a su hijo de seis años que sufrió paro respiratorio. Sabe que Matías no habla, no lo ve, pero está seguro que sí lo escucha. Él, como muchos padres que prácticamente viven en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, no pierde la fe que con la ayuda de los médicos, su hijo será nuevamente ese gatito o ese payasito de hace meses atrás. En tres años de funcionamiento, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja ha realizado más de seis mil intervenciones quirúrgicas, más de noventa y seis mil atenciones por consulta externa y más de seis mil atenciones por emergencia. Aquí luchan porque se cumple el dicho de que la infancia es la más bella de todas las etapas de la vida. Hasta ahí no me levantan los brazos, no se vale eso. Aquí los niños no saltan, mucho menos corren. Aquí sus vidas están en juego, pero a pesar de ello, la inocencia de estos angelitos hace que le sonrían a su grave situación. La batalla no es solo de los médicos en áreas como cirugía neonatal, cirugía cardiovascular, trasplante de médula ósea y quemados, sino también de los padres que prácticamente viven en el hospital. Me pueden ver muy formal, pero debajo de estos trajes hay alguien que intenta ir a lo mejor por bailar, por hacer su mejor esfuerzo y mejor por una noble causa. La fuerza está en el corazón. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja cuenta con tecnología de punta que está comprometido con la salud de los niños y adolescentes de nuestro país. Sus médicos y enfermeras hoy bailan para implementar el albergue para madres de niños de hospitalización que tanto quieren. Muy bien, y ahora vamos a invitar a los médicos, a las enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que pasen por favor a la pista de baile. Despacito, despacito. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar acá, bienvenidos. Hola. Y mientras van ingresando, yo les quiero contar al público que Magali fue hasta el Instituto y compartió un día con ellos. Magali, antes de ver ese video, ha sido una experiencia dura para ti. Muy fuerte, muy fuerte, porque de verdad son niñitos que tienen 15 días de nacidos, 4 días de nacidos, 20 días de nacidos, que nacen con enfermedades muy complicadas y luego están los niños quemados, ¿no?, que son de verdad lo más severo, porque lo que va al Instituto Nacional del Niño de San Borja son realmente los casos más complicados, no los casos normales, son los más complicados, que son todo un reto para los doctores. Entonces, fue en el Instituto de Salud del Niño donde se hizo, donde se separó las siamesas. Estaba el primer trasplante de siamesas con éxito aquí en Perú. Tú nos contabas, Magali, en el camerino que en el instituto hay una serie de héroes anónimos que trabajan para recuperar, por ejemplo, a los niños quemados que sufren lesiones tan graves y de tanto cuidado. Me contabas que incluso hay una persona que les hace unas mallitas. Las mascaritas que cuando, no sé, las señoras que se han hecho lipo saben que hay que usar unas mallas luego que uno se usa. Son las señoras. Bueno, tú lo sabes bien. Con ese material le fabrican a los niños para que su pielcita de los brazos, caritas, les pegue, se usan y les hacen sus mascaritas. Pero son un color carne muy feo. Un niñito que va al colegio con su máscara, pues los otros niños que son crueles les hacen mucho bullying. Entonces, a la señora que hacía me dice que les tuvo un donativo de Brasil, de una malla de Brasil, que tenían colores. Entonces, a ella se le ocurrió, por ejemplo, a los niñitos hombres hacerle mascaritas del hombre araña. Y a las niñas de alguna otra... Claro. Entonces, ya se sentían felices, se iban al colegio bien, no se sentían discriminados ni maltratados verbalmente por sus compañeritos. Entonces, yo creo que algún, no sé, pues, los señores de Gamarra, alguien que importa, si vienen de estos colorcitos, ayudemos al bienestar emocional y psicológico de estos niñitos. Esta fue la convivencia de Magali con los niños. Adelante. Mi hermana le dio poliomielitis a los cuatro meses. Entonces, ella no conocía otra realidad. Para ella eso era. Lógicamente que quería correr como los demás, jugar como los demás, pero no podía. Yo creo que acercarles un poco la vida de afuera, un poquito la vida normal hacia adentro. Por ejemplo, llevarles educación, llevarles diversión, entretenimiento. Bajo de mi auto y de inmediato recibo la trágica noticia que el niño de 11 años, que terminó con quemaduras graves en el incendio de Cantagallo, después de 15 días de luchar por su vida, falleció. Hago de tripas corazones y muestro mi mejor cara. No es justo que los niños del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja me vean triste. Ya suficientes problemas tienen a tan corta edad. ¡Hola! 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 ¡Tú eres el más inteligente o el más hablador! Una sonrisa inocente, una tierna mirada, bastan y sobran para que me derritan. Yo puedo con todo y contra todos, menos con los niños. Aunque no lo crean, tengo mi corazoncito. ¡Verde! ¡Una vez! ¿Este? ¡Una vez! Vamos a pintar a esa señorita. Este es mío. ¿De qué color le pintamos el cabello? Aquí hay inquilinos con diferentes enfermedades, pero eso sí, todos valientes. Me dan una gran lección de cada una de sus sonrisas. ¿Ya lo operaron? Ya le operaron, sino que ahora me dicen que lo queremos, que quede bien, porque a veces no queda bien la cirugía y la vuelvan a intervenir, el chiquito, tiene los cuidados. El 99% de pacientes son atendidos a través del Seguro Integral de Salud y en tres años de funcionamiento se ha incrementado el número de camas, quirófanos y consultorios, logrando el 78% de operatividad. Recorro el área de hospitalización y lejos de encontrar rostros tristes, el optimismo es grande. Alexis, a ver, háblame, salúdame. Hola, dime. Hola. Hola. ¿Y en qué chua? ¿Alilachu? ¿Qué es alilachu? Alilacho. 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 Ya con el traje adecuado, fuimos testigos en la unidad de cuidados intensivos, lo injusta que es la vida a veces. Bebitos con menos de un mes de nacidos aquí luchan por su vida. En la UCI, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, se han realizado más de 2.000 atenciones. Difícil para los pequeños y también para los padres. Ellos muchas veces sufren en silencio. No estamos preparados para el bebé, ¿no? Porque eso me dicen que se manda formación. Será por lo que mi hermana es menor de edad. Claro, no tomó su ácido foico, todo lo que tiene que tomar una mujer embarazada. Recién en el albergue del hospital, los padres se desahogan, botan todo el sufrimiento que llevan dentro. Eso es lo que necesitamos, para eso queremos tu apoyo. Así dejamos a los niños, algunos en cama, otros jugando, pero con la certeza que la infancia es la época en la que cada ser humano debería tener el derecho a ser completamente feliz. Todos los talentos que participan en Siete Deseos convivirán un día con la institución a la que representan. Hoy vivimos la convivencia de Antonio y de Magali. Y sin duda, nos involucran mucho más con el deseo de su institución. Y créanme que Magali ha hecho un esfuerzo enorme. Ha sacado tiempo de donde no tiene, porque todos sabemos que está ultimando detalles de su boda, que es un momento importante, un momento único para ella. Y se ha dado el tiempo de estar con nosotros y de reconfirmar que tiene dos pies izquierdos, pero está acá, bailando por estos pequeños que lo necesitan. Y además le pone su swing, Magali. ¿Te parece, Maga, si vemos los ensayos? Mi estilo personal. Es un estilo, un sello único. Vamos a ver los ensayos de Magali de su institución. Adelante. Han despertado temprano, son las nueve de la mañana, para mí es madrugada. Ahora, métele ritmo. ¿Cómo? ¡Ay, ese está el problema! 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 15, 17, 20, 15, 16, 18, 20, 17, 18, 20, 21, 18, 20, 21, 21, 25, 22. He comprobado una vez más que tengo dos pies izquierdos. Y dos, y tres, y cuatro. ¡Tacatá! ¡Tacatá, tacatá, tacatá! ¡Vuelta uno, vuelta dos! ¡Vuelta ahí! ¡Vuelta ahí! ¡Vuelta ahí! ¿Ya estamos? No, espera. El traguito. Ahí están todas las calorías. A mí dame trago, no me escondía. Señores, llegó el momento. La gente la está esperando. Mucha suerte. Ya están en posición. Siete deseos. ¡Y a bailar! Estúpida que fui a querer, solo en tus palabras, quizá debí estar loca, porque siempre perdoné todas tus mentiras. Por eso te digo ahora, hasta que tú no me llegaste, no quiero saber más de ti, arrancándome el cholito. Vente de mi lado. Vente de mi lado, te doy yo 30 segundos, para que saque sus chivas, arrancándome el cholito, sin confesar, con la conciencia sucia. Ya me han dicho por ahí, que me estabas engañando, mientras que yo estaba lejos, y te ibas vacilando. Con quien menos te imaginas, la venlo a tu marido, con toditas abarridos, y le dices la escobina. ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? ¡Echa! Este hombre que se crea aún delante del mundo, y estaba con mi vestida, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina, y hasta creo que con la Beto. ¡Fuerte el aplauso para Magali Medina! ¡Es la institución! ¡Muy bien, chicos! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¿Cómo se sintió Magali? ¿Bien? ¡No! Como verán las coreografías, si yo no vamos, porque a mí me dicen izquierda y moda la derecha. ¡Muy bien! Pero le puse su sello, compañeros, muchas gracias, por favor.